2 personas policontundidas, daños materiales por más de 100 mil pesos, así como el cierre parcial de la autopista Córdoba-Puebla a la altura del destacamento de la Policía Federal en el municipio de Huiloapán, es el saldo que dejó un fuerte choque entre dos vehículos particulares. De acuerdo a la versión de los oficiales de la Policía Federal División Caminos de la estación Orizaba, el percance se registró alrededor de las 15 horas de este jueves a la altura del kilómetro 267 con dirección al estado de Puebla del tramo carretero Orizaba-Ciudad Mendoza. Se conoce que ambos vehículos viajaban a exceso de velocidad y al llegar al libramiento y la estación de la Federal, el automóvil Nissan tipo Mars color rojo, cargado con cajas de neumáticos nuevos para motocicletas y placas de circulación XYM191A del estado, impactó de manera lateral al vehículo Chevrolet tipo Astra a color negro con placas de circulación YGJ4228 del estado, cuando intentaba incorporarse a la autopista 150D. Tras el encontronazo y debido a la alta velocidad a la que viajaban, ocasionó que el automóvil Mars quedara volcado sobre la cinta asfáltica, mientras que la otra unidad quedó cruzado obstruyendo el carril de baja velocidad. En cuestión de minutos al lugar arribaron paramédicos de Capufe, quienes se estabilizaron y trasladaron a los dos conductores a un sanatorio particular de la ciudad de Orizaba, en donde su estado de salud es reportado como estable. Asimismo, arribaron oficiales federales adscritos a la División Regional de Seguridad, quienes rápidamente abanderaron dicho tramo carretero para evitar otro accidente y dar agilidad a las maniobras pertinentes que realizaba personal de grúas, para posteriormente remolcar ambas unidades al corralón oficial hasta deslindar responsabilidades. Finalmente, personal de caminos y puentes federales realizó la limpieza de la carpeta asfáltica debido a que se encontraba contaminada con líquidos y fluidos que pudieran ocasionar un percance. Para Imagen en Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.